Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Perdona nuestros pecados Así que para que puedas disfrutar de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like Y lo que será en este capítulo nuevo estaremos viendo En este capítulo veremos que Martina le dirá a Elsa que él se enteró que ella tiene una hija Y que la había dado en adopción También veremos en exclusiva que Renzo está muy molesto con Elena Por el maltrato que este le tiene hacia él Y este la chantajea y le dice que si no vuelven a estar juntos Este le dirá a todos que ellos tuvieron relaciones También veremos que Toñita se hace una prueba de embarazo Y Geraldo se lo confirma de que esta está embarazada Y también veremos en exclusiva que Armando y Ángela vienen a chantajear a la sirvienta Que le pagarán bien para que esta cambie en subvención Del día que él estuvo ahí cuando mataron a Irene Por eso la veremos a ella hablando con la comandante Diciéndole que Armando y Ángela llegaron juntos ese día Veremos que esta llega con unos policías para que revisen la cabaña del mando Yo creo que me dejes en la caja de los comentarios Si crees que hallarán algo que culpen en realidad al mando Quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios Y no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like También me gustaría saber como te gustaría que Armando y Ángela paguen en el gran final Con muerte o con cadena pelpueta Quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios Adiós